Me encanta, todo lo que mueve, no me pido, no me mato Esperando que es el fin de semana Quédate en huella, tranquila, no diga nada Oye, te voy a contar unas cosas Esa noche que me dejó boqui abierto Ese office que tenía puesto Mami, qué rico te queda eso Tú ya sabes que todo te queda bien Contigo siempre hay presupuesto Y cuando logro tocar toda tu piel Siento que puedo llenarte de besos Todo tuvo un fin Y al final, tú sabes que al fin Pude darte toda la money Y todo mi tiempo que invertí No me arrepiento de nada Todas esas palabras Me llenaron el alma Todo lo hice porque tu risa me encanta Me encanta 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 Margarita de Rita con sabor de Chanel Me encanta como la sabe mover Ella sabe siempre que hacer No importa que sea el anochecer Te mando nervios a ti que quiero dar Todo para ti no hay nadie más Todas esas reyes hay ala iluminando toda la ciudad Yo dedico a mi cien por cien Mi corazón y tiempo pa' ti Tan hermosa voceta, ven No me equivoco, esto es for real Tengo que vivir Ahora que estás aquí Y yo a mi estés Y yo a sentirlo solo de ti El inicio y el fin La vigénesis Y es que tú Y es que tú Por eso me encantan, por eso me encantan Y solo quiero tenerte aquí Si tú me lo dices, baby, voy por ti Que sé que eso es lo que quieres, tú me dejas sin poderes Si me pides que me quede, pues me quedo aquí, yeah, wow Los abajos son de rock Con ella en las cosas buenas vienen las meras, yeah Estamos juntando pa' vivir en una isla y a pa' Por el momento seguimos a vivir a mi corazón Y eso me encantan, me encantan Cuando baila me encanta Si es que ella no está cerca, baby, te juro que me haces falta De frente es una diosa, pero tres cosas en esta espalda Esta noche me salva Tu risos me encantan Me encantan 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 Tu risos me encantan Mejor que sólo quiero en el norte Sin tu filma, sin tu artes no te abrí A mi me falta por ti Mejor que soy yo, mejor que soy yo Mejor que soy yo, mejor que soy yo En la parte, en la parte